Llega por primera vez a Suramérica la exposición Revealed. Esta muestra fotográfica fue hecha en la intimidad de los talleres de los más grandes artistas del arte moderno y contemporáneo, entre los que se encuentran Salvador Dalí, Picasso, Fernando Botero, Pierre Soulagé, entre otros. Mi primera idea fue hacer una comparación entre el arte y un hotel, donde un hotel es una casa lejos de casa. Y lo que busco es hacer una recopilación con diferentes artistas en 30 fotografías. Esta exhibición cuenta con más de 30 imágenes, entre las que se encuentra una foto donde aparece Pablo Picasso, mirando a un dálmata, quien se encuentra ansioso por subir a su regazo, otra que muestra a Salvador Dalí sentado observando una exposición de animales en el zoológico de París. Además cuenta con la curaduría de Olivier Wittmeyer Picasso, nieto del reconocido artista Pablo Picasso. Esta exhibición está basada en la pintura y esta es la gran base del arte, por encima de videos, fotografías e instalaciones. Así, esta exposición está conformada por Matisse, Botero, Picasso o artistas jóvenes. Se muestra el talento real y en esta exposición hay más que talento, hay genios. Esta exhibición llega a Bogotá después de pasar por ciudades como Nueva York, Washington DC, Chicago, París, Montreal, Londres, Pekín y muchas más donde la cultura se roba un espacio importante en todos sus rincones. Rebuild se podrá observar hasta el próximo 30 de abril en el Hotel Sofitel, ubicado en la carrera 13, número 8580, al norte de la capital de la República.